Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal gente Hoy vamos a ver un enfrentamiento entre Ogros, que por cierto ya están abriendo aquí fuego a mansalva contra los Kislevitas Y bueno pues eso, Kislev, Ogros contra Kislev Vamos a ver esta batalla en la que vamos a tener al déspota Como nuestro comandante de ejército También vamos a tener un cazador y un matarife En términos de héroes, personajes, etc Y nos vamos a enfrentar al ejército de la Zarina Katarin En esta batalla, como os decía, pues el déspota lo tenemos por aquí Haciendo sus cosas de déspota Con su armadura, con su protege tripas, cubre tripas Bastante imponente, bastante chulo y adornado Buscar adversarios, maza trueno Vamos a ver que habilidades tenemos más por aquí Esto sería el culeructo Y que es un debufo de liderazgo Tenemos también el tentempies Que es una de las cosas más interesantes quizá Que es una regeneración en cuerpo a cuerpo Y luego tenemos también puño codicioso Y que esto está muy bien Sobre todo para condicionar hechiceros y cosas así Y el matarife le va a acompañar Un matarife clásico de las grandes fauces Con su entrañas de troll y con su engulle cerebros Aparte, pues bueno, de alguna que otra habilidad también pasiva Y demás Vamos a también tener un cazador Levantado, ¿no? Sobre un enorme cuerno pétreo Aquí lo tenemos, el bicho este Que nos va a deleitar también con una gloriosa cacería Tenemos sueltafuegos Y tenemos también ogros Toro con puño de hierro Que la verdad que al principio Digo, no sé, me costaba un poco ver En qué tipo de circunstancias podíamos utilizar Este tipo de ogros Pero He de decir que Tanto en campaña como multijugador Los he utilizado y tal Y me parecen bastante interesantes La verdad que son un poquito más caros Que los ogros toro normales Pero a veces tienen cualidades Como por ejemplo Están más protegidos de los proyectiles que la media Que les hacen bastante decentes a veces Gargantúas También tenemos más ogros toro Y más ogros toro con puños de hierro Estamos aquí con una de las subfacciones Así que el color de los protege tripas De los cubre tripas Pues es un poquito azulado Es un poquito diferente No me acuerdo que subfacción era la verdad Pero bueno, luego lo veremos seguramente Cuando se acabe la repetición Y bueno, pues Kislev Que viene aquí al campo de batalla Con bastante escaramuza Con jinetes arqueros Con varias unidades de cosas Con lanzas Con lazarina Con varios trineos Que empieza a descargar su ira Y su congelación Contra los pobres Noblas Que se hallaban ahí Y bueno, ya os he ido Hablando un poquito de esta unidad Los trineos de guerra Kislevitas Que son absolutamente Una de las unidades Más impresionantes Y más Eficientes Que yo creo que hay en el juego Vamos a también tener Un patriarca Y vamos a tener también Jinetes de oso de guerra El patriarca Siempre muy interesante Por la curación Que puede llegar a traer En batalla La ¿Cómo se llama? La nana de Saljak Ya sabéis Y bueno Los guilletes de oso Que evidentemente Contra ogros Si consiguen No ser disparados Por los sueltafuegos Obvio Pues claro Con la verificación Contra grandes Y sus cualidades Pues es una tropa Que tiene mucha cabida En enfrentamiento Contra ogros Sin duda Así que bueno Empieza la batalla Estamos siendo aquí Un poquito escaramuzados Nos están metiendo Bastante Bastante tralla Aquí Conseguimos acercarnos Con los noblars Y sobre todo Lo que nos está doliendo Mucho como siempre Son los trineos Disparándonos Por todos lados A la zarina También Que se pone aquí Un poquito a A melee Bueno Va en oso Así que no tiene Nuna clase de problema En hacerlo Y va Eliminando poco a poco La morralla De mi batalla Mientras tanto Pues yo con el cazador Aquí disparando un poquito También mis municiones Los ogros Toro Que se ensartan Aquí un poquito Las lanzas Pero bueno Es un poco Duelo de tropas Sacrificables Se podría decir Y el despota Bueno Que se abre un poco Camino también Y empieza a repartir Estopa Eso es lo que os decía Por ejemplo Una tropa En la que nos enfrentamos Contra cosars Con lanzas por ejemplo Vais a ver que por ejemplo Unos ogros Toro con puños de hierro Siempre van a estar Mucho más Sanos En este tipo de intercambios Y mucho más protegidos Que los ogros Normales Y eso está muy bien Aquí recibimos un poquito De buffo de velocidad En área de efecto Por parte de azarina Para evitar que le cacemos Los trineos Y aquí está el despota Engullendo Y haciendo sus Movidas Para devorar Unos cuantos Kiss levitas Y además Dado que son gente Que va bastante Al gimnasio Y que son bastante Vigardos Son una fuente De carne Y de proteínas Bastante interesante Para consumir Para todo oro Son bastante buenos Quizá a lo mejor Están un poquito Más carentes de grasa Porque están muy mazaos Pero no se les ve Muy grasientos A los Cosars Así que quizá No puedes Tener tanta grasita De esa que les gusta A los ogros Pero igualmente Seguro que lo disfrutan Bueno El cuernopetrio Bastante condicionado Por el tema De los trineos Intentamos ensartarlos Y cabecearlos Con Nuestro cazador En cuernopetrio Pero La verdad que Aquí por ejemplo Esta unidad Sin perder modelos Activa La pasiva De la facción Con lo cual Pues va a seguir Jodiéndonos Y en resumen Los trineos Nos están haciendo Un destrozo Brutal Sin embargo La infantería Nosotros la estamos Poniendo hasta arriba Nuestros ogros toro Aunque están reduciendo Sus puntos de golpe En gran medida Están haciendo un destrozo También bastante grande Y al final Los cosars Son buenas tropas En calidad precio Pero son tropas Que a nivel defensivo Sufren también mucho Tienen bastantes carencias Con respecto a su versión En coraza La versión de coraza Siempre tiene mucho más aguante Y son siempre mucho más Tienen mucha más Durabilidad En general A los trineos Los trineos Aquí están Disparando todo lo que se mueve Intento cazarlos aquí Con los gargantúas Un poco aprovechando La condición de acechar Que son ogros Un poquito más rápidos Pero No hay manera De la gente No hay manera Ahí Pues seguimos disparando Con el cazador Pero bueno La zarina Pues mantiene bastante Las distancias Y los jinetes de oso Pues nos van a hacer Cargas continuamente Y nos van a arrasar Unidad tras unidad De ogros La medida lo posible Nosotros intentamos Con los sueltafuegos Disparar a los trineos Pero A los trineos Y a la zarina Pero fallamos Un montonazo de tiros Estos blancos en movimiento Se nos atragantan Un poquito más En realidad es que no son Tan grandes A nivel de lo que Ocupan en el campo de batalla Y bueno Aquí tenemos a los ogros toro Van a recibir un castigo enorme Por parte de los jinetes de osos Y bueno Ahí va el déspota Hemos recibido mucho daño encima Por parte del cazador Y de hecho Nuestro ejercicio Está bastante mermado Hemos recibido mucho castigo Hemos recibido mucho castigo Y ahora pues seguimos También un poco en ello Ahora empieza a caer aquí Alguna que otra habilidad Más El déspota ahora Que se ve en una situación Un poco Comprometida No lo vamos a negar Con los jinetes de osos Con toda esta gente Por aquí Estamos también Bueno Estábamos debuffados Por la velocidad de movimiento De la magia de la zarina Nos había quitado ahí también Otro poquito de arremetida Y bueno Nos siguen castigando Un montonazo los trineos Y nos siguen haciendo Muchísimo daño Las cargas cíclicas De los osos Más la zarina Más el patriarca Además cada vez que se producen Son Bastante temibles Además los osos Hay que decir una cosa Y es que Los osos tienen bastante Aguante moral también Es una caballería de élite En todos los sentidos No solamente en las prestaciones Estadísticas y todo eso De combate Sino que también A nivel de liderazgo Pues son como Esos típicos No sé Una especie de príncipes Dragón Una cosa así Añadiendo que esta gente Se pone indesmoralizable Con la pasiva de la facción Y te hacen un desastre Aquí el cuerno Petro Empieza a recibir también Más daño Las entrañas de troll Que lo regeneraban momentáneamente Pero fijaros en la pegada Que tienen Los jinetes de oso Que nos hacen muchísimo Muchísimo daño Y aunque hemos barrido Toda la infantería De Kislev Ahora los trineos Nos están dando un por culo Que es para filpar Es tan difícil a veces Acabar con Con los trineos Porque luego es que en melee No os creáis Es que en melee también Te van a pegar una buena paliza O sea Tienen buen daño No tienen malas estadísticas Así para ser carros Son como carros de elite Y son un auténtico suplicio De derrotar Sinceramente Entonces bueno Seguimos con la persecución Seguimos intentando ser agresivos Pero nos cuesta un montonazo Aquí creo que nos va a caer El No sé que hielito El hielito este Que tiene también La zarina Que también nos vuelve a realitizar Nos vuelve a interprender el movimiento Y bueno Pues aquí Los jinetes arqueros Que son otra vez atrapados En este caso De hecho Van a ser atrapados Y en gran medida Destruidos Porque se dan la vuelta Los sueltafuegos Y con ese cañonaco enorme Van a poder Despachar bastante bien A estos jinetes arqueros Que siguen Pues bueno Dándonos algún que otro Quebradero de cabeza El problema Bueno Las unidades se desmoralizan En contacto con los jinetes De osos Y con Todos estos combates Que nos produce Tanto daño Con la zarina Estamos sufriendo Mucho desgaste Y el desgaste Nos está pasando Bastante más factura Que a Kislev Que está ganando enteros Gracias a la regeneración De la zarina O sea Del patriarca Sobre la zarina Y sobre los jinetes de oso Están ganando más enteros Nosotros seguimos perdiendo Modelos bajas Y nuestras tropas De poca élite Y tal Pues están cada vez más O sea De escasa élite Pues están siendo Un poco más castigadas Sin embargo Pues los gargantúas Por ejemplo Aguantan un poquito mejor Y sobre todo Pues El despota Está también aguantando Bastante bien de momento Y alguna que otra Tropa pues también Pero los trineos Nos están barriendo Uno por uno Nos está haciendo mucho daño Y nuestro Cuerno Petre Nuestro cazador Aquí se está metiendo En algún pequeño problemita Como podéis ver Ahora aquí encerrado Entre el patriarca Y la zarina Katarin Pues está Bastante jodido El hombre Siguen cargando los osos Y ahora hacen una carga Bastante importante Todo Kislev Con la caballería Con los carros Y con todo Desgastándonos mucho A la tropa básica Y también haciendo que Finalmente el Cuerno Petre Pueda caer Desmoralizado El cazador Que es derrotado Y empieza a emprender La huida de la batalla Eso sí Los trineos prácticamente Ya diría que no tienen munición Muy poca de hecho Porque hay una ráfaga más Como mucho Y la batalla Bueno Se aprieta un poquito Se va a apretar un poquito Desde el punto de vista Del final El Cuerno Petre Que huye Ya no lo puedo reagrupar Ni siquiera O sea que prácticamente Es una huida definitiva Pero es rematado Para colmo Pues es rematado aquí Cazador cazado En este caso Por los osos Que en la escala Del mundo animal Pues tampoco se quedan atrás Y esta unidad Que se me había quedado Olvida de ogros De puños De hierro Pues va a ser también Neutralizada de gratis Por parte de Casios En este caso A los mandos de Kislev Aquí por suerte Consigo En este tipo De escaramuzas Hemos conseguido Pues derrotar Una unidad de trineos Y que todavía Pues tiene tres modelos Y el problema es eso Que también cuesta mucho Bajarle los modelos De unidad A los trineos Aquí por ejemplo Veis como destruimos uno Lo hemos cazado Con los gargantúas Es una unidad también Más peligrosa en general Que cualquier otra unidad De ogros básicos Así que bastante bien Aquí está cazada Por mi parte Y aquí está el núcleo De tropas De Kislev Más poderoso Así que tenemos que ir Para allá Nuestro sueltafuegos Ya sin munición Han hecho bastante destrozo Pero ya se acabó Un poquito lo que se daba Para ellos Y bueno Mientras siga habiendo Alguna que otra Nana de Saljak Alguna que otra Habilidad pasiva O activa Del patriarca O de la zarina Pues vamos a tener problemas Y de hecho Un problema que tenemos También Es que el déspota Diría que prácticamente Aquí con este Casteo De las entrañas De troll Va a consumir Su máximo de regeneración Con lo cual Ya a partir de ese momento No vamos a poder Regenerar más La capa de hierro Que se vuelve a producir En este momento Nos tienen también La habilidad activa De la espada De escarcha Esta de la zarina Y los jinetes de oso Nos están haciendo Un auténtico destrozo También los carros Están aportando Lo mínimo Para que el combate Sea medianamente equilibrado Pero estamos Perdiendo mucho daño Sin embargo Los gargantulas Están ahí Pues neutralizando Esa unidad El campo de batalla Muy bonito Hay que decirlo Y bueno Pues nuestras tropas Que están muy mermadas En el intercambio Aunque sean Pocos modelos De jinetes de oso Es que son muy tanques Y son muy difíciles De bajar Y hacen mucho daño Entonces Nos están barriendo Bastante las tropas Prácticamente Nos estamos quedando Con el matarife Con el déspota También con este Con esta capa de hielo Cada vez pues Siempre vamos perdiendo Velocidad de ataque Con lo cual Los intercambios Son siempre muy equilibrados En este final de batalla Los noblars Y los ogros toro Cada vez menos fiables Porque están en una situación Bastante pésima De salud Todas estas unidades Y los sueltafuegos Aquí un poco a melee Peleando ya Hasta el final El déspota De hecho Que está Recibiendo muchos golpes También por parte Del patriarca Lazarina Y los osos Con lo cual Empezamos a perder Mucha vida Activamos alguna Que otra habilidad Pero bueno Nos siguen tirando daño Los gargantúas Que empiezan a regresar Junto con nuestra unidad De ogros toro También regresa Una unidad de trineos Para hacer otra carga Fijaos como los noblars Empiezan a huir También titubeantes Algunas unidades De ogros toro Los sueltafuegos Que obviamente No es su fuerte El combate melee Pero bueno De vez en cuando Meten algún que otro golpe Ahí con el cañonaco Y duele Porque en melee No son tan Tan mediocres Como quizá Otras unidades De proyectil Y fijaos como Prácticamente la batalla Se equilibra por completo Y los jinetes de oso Con cinco modelos De unidad Siguen aguantando Y también un poco Aquí Estamos un poco atascados Empieza a bajarle la vida Al déspota Con lo cual la batalla Se aprieta A más no poder Tenemos que intentar Que empiecen a caer Esos jinetes de oso Vienen los gargantúas Lo cual es un auténtico Alivio En esta situación Para los ogros Pero No paran de caer Nuestras tropas Presa de ellos De hecho El déspota Fijaros como está Desmarizado Derrotado en combate Vuelve incluso Un trineo de guerra Solitario al combate La zarina Que sigue tanqueando daños Pero los gargantúas Sé que es cierto Con esta unidad de ogros Toro Que acaba de Arremeter aquí Un poquito En este momento De la batalla Ahora sí que empiezan A bajar un poquito más La salud De todas estas Unidades Y también se reagrupa Alguna que otra unidad De ogros Y de noblas Finalmente ese trineo Que amenazaba con volver Se va Vamos a ver si podemos Reagrupar este déspota Sobre todo Cuando empiecen a bajar Los modelos de unidad De los jinetes de osos De guerra Cuando empiecen a desmoralizarse Pues la batalla Puede caer de nuestro lado Y hay una cosa Que es también muy importante Y que hace que la zarina Katarin en oso Y cualquier otro personaje Que vaya en oso Sea a veces Muy difícil de gestionar Y es que las animaciones De los osos También cortan mucho Las animaciones De los enemigos Y a veces son muy opresivos A la hora de hacer intercambios Y hacen que puedan Darle la situación A combates La vuelta De una manera total Sin embargo Ya en esta situación Están prácticamente Contra la espada Y la pared Va a costar Este festín bastante Los ogros Prácticamente Con mucho sufrimiento Van a conseguir Un festín importante Pero bueno La batalla Se ha apretado muchísimo La zarina Que sigue sin dar Su brazo A torcer El déspota Que consigue Estabilizarse una vez más Con mucho trabajo Después de mucho trabajo Y el patriarca Que también Pues prácticamente Ha sido Engullido Neutralizado Por parte de mis tropas Y ahora solamente Restaría un poco Pues acabar con La zarina Katarin también Es que yo creo que Por ejemplo En este caso concreto De esta batalla Estos trineos Aquí que se han quedado Derrotados Muertos El cadáver Un poco también Del cuerno petro Que está aquí al lado Y tal En esta batalla Todo ese tipo de factores En plan de Hay bloqueos Fijaos como mis tropas Se quedan aquí atrapadas Entre los trineos Yo creo que también Eso me pasó un poquito De factura En esta batalla Pero bueno Bastante épico El final En cualquier caso Y la zarina Katarin Que va a luchar Hasta el final Sin embargo Pues cosas como Los gargantúas Y todo esto Pues van a A hacer que la batalla Prácticamente sea Pues irremontable ¿No? La zarina Por mucho Que le quiera echar Aquí de arrojo Y de potencia ¿No? Con el oso Pues es irremediable Que le baje la vida Por completo Y que bueno Ya ha activado De hecho su pasiva Con lo cual Ya están las piernas En el ejército Como veis En el momento En el que se acabe La pasiva De Kislev Que por cierto Es muy buena En este tipo De finales Imaginad Final apretado Entre dos personajes Que están a punto De morir El rasgo Este de ser indesmoralizable La habilidad de facción De ser indesmoralizable Es absolutamente clave Es algo que puede ser Absolutamente decisivo En un final de batalla Apretado Con un personaje Duelista Por ejemplo En el que se quede Contra otro personaje Duelista Kislev Con ese factor De indesmoralizable Te puede hacer Un lío bastante importante Al estilo De otros personajes Solo Que teníamos Por ejemplo En Warhammer 2 Con finales También de combate Muy buenos Así que bueno Buena batalla Batalla muy apretada De hecho con una iniciativa Inicial Totalmente favorable A mi ejército de oros Pero al final Muy pero que muy apretado Gracias a Pues bueno Sobre todo Al arrojo Y al desempeño De los osos El despota Bastante bien Un personaje Que de hecho Tenía bastante equipado Con habilidades Objetos Etcétera Y con un valor de daño Bastante bueno El matarife De hecho El cazador Hostia El cazador Muy bien El cazador Muy pero que muy bien En esta batalla Y el matarife También bastante decente También Bueno también hay que tener en cuenta Que es una batalla Que disputamos hasta el final Que ambos ejércitos Prácticamente quedaron Totalmente destruidos Con lo cual Los valores de daño Van a ser enormes Fijaos una vez más Los sueltafuegos Espectaculares Con mucho daño encima Infligido Y luego pues bueno Un poquito de todo Los ogros toro Con puños de hierro Los ogros normales En general como os decía Hay muchas tropas Con buen valor de daño Porque esta batalla Fue prácticamente Hasta el último hombre Así que bueno Lazarin y Katarin Muy bien El patriarca Muy bien Los osos Increíbles 2800 de valor de daño Muy muy bien Y los trineos Una vez más Lo que os decía Una de las mejores unidades Del juego Sin duda Caballero de proyectil Condicionados Por los sueltafuegos Y quizá Pues eso Los cosars Quizá El problema Que tienen los cosars A pesar de que puedan Tener lanza O lo que sea Es que tú tienes Que tener en cuenta Que los ogros Vale Que son vulnerables Contra enemigos Que tienen bonificación Contra grandes Generalmente Eso se aplica Más contra labarderos Y os voy a decir Por qué Porque los lanceros Yo no creo que tengan El daño suficiente Como para Que les merezca la pena Comerse una carga Con arremetida Con la habilidad de facción Que es la arremetida De los ogros La arremetida De los ogros Condiciona mucho A las unidades de lanceros Y sobre todo Si son unidades de lanceros De baja calidad De bajo precio De bajo coste Que suelen tener Muy pocas Facultades A nivel de liderazgo Esas tropas Pues no terminan De ser Quizá El tipo de tropa Más indicado Porque los ogros Con la arremetida Te van a sacar Un montonazo de vida Igualmente En el combate prolongado Vale que El daño va a estar Muy equilibrado Pero los ogros Tienen buen tanque de daños Y además Hay que tener en cuenta Que las tropas de ogros Los normales Los ogros toro Y estos ogros Con puños de hierro No son muy caros Entonces El equilibrio De golpes No va a ser Tampoco tan Desfavorable Aunque sean unidades Pero ahora bien Claro Tú por ejemplo Si te planteas Esta situación Con una facción Como el imperio Si que a lo mejor Te conviene Si que tienes una respuesta Mucho mejor que Kislev Porque Kislev Tiene que tirar Pues de esto De lanceros Y cosas así Pero tú por ejemplo Por 650 puntos Con el imperio Tendrías Opción a meterte Alabarderos 600 o 650 No me acuerdo ya En cuanto dejaron El precio de los alabarderos En Warhammer 2 No me acuerdo ya Pero bueno Lo que os decía El imperio por ejemplo Tiene alabarderos Entre alabarderos Y lanceros en el imperio Hombre No te voy a decir Que no te metas lanceros Porque al final Por 300 puntos Se los puedes meter Pero por ejemplo Los alabarderos Si que podrían Sobre todo tal y como están Los alabarderos en Warhammer 3 Seguramente serán Una gran amenaza Para los ogros Y probablemente el imperio Sea un gran counter De la facción De los ogros En general Porque me parece que es una facción Que tiene muy buenas respuestas Para todo lo que potencialmente Podrían llegar a representar Los ogros en batalla Así que bueno Como os decía Kislev está un poco más flojo ahí Sin embargo fijaros que A nivel de escaramuza Y de planteamientos De escaramuza Y de caballería De jinetes de oso Pues están Fenomenal Los Kislevitas Además la zarina Katarin Entre que te hace daño Con el oso Y te va spameando magias Y te va metiendo De buffos continuamente Es un personaje también Que ya os he dicho Que es muy completo Es un personaje Bastante bastante bueno Así que nada gente Espero que os hayáis Tomado nota Que hayáis disfrutado Un poquito de esta batalla También Batalla PVP clásica Entre ogros Y la zarina Que hemos visto también Pues otra de las opciones De comandante de los oros Que es el despota También uno de los personajes También más chulos Para campaña Para todo en general De los oros Que es el cazador Sobre todo cuando ha montado En el cuerno pétreo Está muy pero que muy bien Y muy divertido de utilizar Así que nada gente Espero que hayáis disfrutado En general Y ya no queda absolutamente Nada para que salga el juego Así que Bueno pues nada Las últimas horas ya Y ya podréis disfrutar De Total War Warhammer 3 Y espero que tanto Como estoy disfrutando yo Así que nada Un abrazo gente Espero que hayáis disfrutado Como decía con esta batalla Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós a todos